Por ahora hasta aquí empezamos con el proyecto de la hierba luisa en maceta Muy buena la infusión de hierba luisa Vamos a empezar el proyecto de la hierba luisa en maceta Quédate conmigo para ver como empezamos hoy a echar raíces a un brote de hierba luisa ¿Listo? Empezamos Hoy en la tarde me conseguí estos lindos brotes de hierba luisa Hace unos meses atrás me conseguí otro brote pero lo puse directamente en la maceta No sobrevivió porque la tierra no era alta, le había puesto una tierra no con muchos nutrientes Entonces esta vez en la segunda ocasión y voy a ver, voy a hacer lo que me dijo la persona que me lo dio La persona que me lo dio me dijo corte de las hojas, hágase una infusión de hierba luisa Y las raíces las pone en un recipiente con agua Aquí está mi recipiente Y ya voy a proceder a cortar las hojitas Yo creo que las vamos a cortar más o menos por aquí Listo Bien, con la ayuda de unas tijeras le he cortado las hojas y me he quedado solo con la plántula o el brote Con las raíces, este de acá no tiene muchas raíces pero el de acá sí Entonces vamos a ponerlos en un recipiente y le voy a poner aquí la mitad de agua Con el fin de que no se pudra el tallo Veamos a ver que resulta Entonces sígueme conmigo en este proceso A ver cómo evolucionan Cómo evolucionan las plantitas Para posteriormente Transplantarlas en una maceta más grande Ya con abono Con tierra negra O con sustrato como se le conoce Por ahora hasta aquí Empezamos con el proyecto de la hierba luisa En maceta Muy buena la infusión de hierba luisa Te invito a que te consigas tus brotes Ahí donde haya una mata y herba luisa Le dices al dueño que te regale un brote Trata de sacar con las raíces Y lo pones Vamos a ver qué tiempo le generan las raíces Hay que cambiar el agua todos los días Todos los días se le cambia el agua Para que no se llegue a podrir el agua y vaya a podrir la mata Entonces por ahora hasta aquí Está el proceso de las plántulas O los brotes En el agua Para que vuelvan a salir La persona que me los dio Dijo que tenía que salir nuevas raíces Salir nuevas raíces Para que las pueda trasplantar Vamos a ver qué tiempo se demora En salir los nuevos brotes O más bien las nuevas raíces Para trasplantar Te invito a que me sigas en este proyecto Te suscribas al canal Le des clic a la campanita Para ver cómo evoluciona Cada semana iré subiendo un video de la evolución Y esperemos que Que esta si Culmine en el proceso Y no Y no vayan a A fenecer Bueno Nos vemos en un próximo video Con el proyecto de Hierba Luisa En maceta ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.